Música Pronto me dirás o tonto que has vivido mucho y que has llorado tanto Ponte me dirás que encuentro que hablaron tus ventas, callaron tu llanto Pronto me dirás o tonto que todavía canta aquello que siente Dirás que tú eres tú mismo, que te empone yo, que no te arrepientes La calle siempre madura, una pera no madura, deberás desdiseñar tu sepulgura Era tía, no se comió más y cosa que el que subió a la higuera, que no llegan a creer por más que pura Que apareció en ver tu futuro, y mirando extremo duro, y yo me parto con tu pose de maduro Y yo sé que te aseguro que has sentido, el vivir de un estribillo Y poniendo un paranoia, con calentos, un chiquillo, pero pronto Pronto, como una pera Pronto, 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 como una pera Se tanto bloquear a la galería Están diciendo nada más tontería Se tanto hablar de cara a su borrego Andas pensando que hablar es un juego Viaja es más fácil, hablan mierda Hay que hablar de matemáticas, si a ti te falla la técnica Te falta práctica, la mano de gramática Cada historia no así, no lo creo Y ese trato es de retórica y oratoria estereo Y ese trato es de ser auténtico No de parecer tontico Todo por hacer canciones pa' niños, chico Si eres patético, yo sigo sin ver tu mérito Permítese si soy explícito A lo mejor a mí me pagan menos que a tu crítico Te tanto hablar de cara a la galería Están diciendo nada más tontería Te tanto hablar de cara a su borrego Andas pensando que hablar es un juego Te tanto hablar de cara a la galería Están diciendo nada más tontería Te tanto hablar de cara a su borrego Andas pensando que hablar es un juego Te tanto hablar de cara a la galería Están diciendo nada más tontería Te tanto hablar de cara a su borrego Andas pensando que hablar es un juego Pronto me dirás o tonto Que ha vivido mucho y que ha llorado tanto Ponte me dirás que encuentro Que hablaron tu venta Callaron tu llanto Pronto